Y esta chilena va para todos mis paisanos que radican en los Estados Unidos Y puro pa' delante mis paisanos Para todos mis paisanos que trabajan de sol a sol para salir adelante Hoy, mañana y por siempre El Comba, Morelos y su chilena Mixtecas Y nos vamos con los saludos hasta Jicaragua, Oaxaca Tierra colorada, San Andoño, Quintietoso, El Coyul Río alumbrado, Cerro del Aire, Llano Encino Amarillo Loma de la Flor Lázaro Cárdenas Los Ángeles, Coicoyán de las Flores Rancho Pastor Pilapa Coicoyán de las Flores Y hasta Trinidad, Coicoyán de las Flores Y el saludo Va para toda la gente De San Miguel El Grande Guerrero Guerrero Música El Continuo Y seguimos creando la música mixteca Y esta chilena es chilena de mi tierra paisanos La música mixta La música mixta